y el hombre cuando estamos solos somos vivos cigones de amadre y ni dice nada así como el freno y que fuera su meta también pero bueno a buscar un oso para depositarle, oye fue un pedo encontré un oso con sistema, ni un oso tenía sistema ahí voy camina y camina parece que estaba visitando los siete templos encontré un oso, le deposité ahí vengo y regreso y me acordé la foto, saqué el celular para tomar la foto y vi que era Nokia y dije no pues este no tiene cámara es que tengo celular yo, un iPhone y un Nokia, honestamente prefiero Nokia mil veces el iPhone me dio un chingo de miedo dice el iPhone, dice que es un teléfono inteligente y no es cierto porque si fuera inteligente cuando se cayera, cayera con la pantalla para arriba se cae con la pantalla para abajo el pendejo y se quiera la pantalla y vas a arreglar la plaza de la tecnología no vas a que pensarte tres mil voltios, la pura pantalla vámonos cabrón el Nokia compara el hombre el Nokia es una chulada para empezar se te cae, no le pasa nada al teléfono a lo mejor de chicas dos, tres, mosaico de la casa pero el teléfono no a par pues trae aplicaciones por ejemplo trae huevos trae el cuelé bonita que está con nada trae alarma y con esa alarma así te despiertas tú y toda la cuadra y lo mejor del Nokia la pila no me la pila es la mamada tres meses le doy a mi la pila tres meses de hecho en ocasiones pasamos corriendo a la camioneta y con los chicos andan ya si porque trae un chico de pita con eso así siempre va con la madre pinche frero si te ha dado un beso ya huevos hormona chingativa mi mujer haciéndole cenar yo yo para otras de ellas yo siempre he dicho esto que las mujeres tienen un senso en su sentido de la fluya después de la mía tiene ojos en la nuca o sea como chingos de hace o está viendo para allá eh ya te vi pendejo ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿a qué hora? ahí está haciendo cenar y en que me paro atrás de ella y de repente sin voltearnos así de esas que se enojan ustedes muchachas y gritan pero que no quieren mover la boca ¿saben cómo? o sea así de ¡largatete aquí! ¡largatete el pinche mi dadio que es! me amocharon las pendejas ¡láctate! la cara de pendejas y más pendejo porque le pregunté me fue a ese chingar a tu madre ¡lárgate! dije ok por las buenas me voy me corrió y me fui me fui al cuarto rojo nomás dije para ver quien vio la película las 50 sombras de Greg yo la vi de en cine compadre nomás mi hijo el de aquí la película te lo juro y las palomitas me comí es más la paleta la mano se me erritió en la palomita volteó mi vieja toda asustada que está escurriendo esta paleta enferma lo más chingón fue cuando salimos del cine me topé un carretonero espérame tantito ¿contrémos un señor en el carro? que no compare ¿cuánto por el chingote? 30 pesos me lo vendió al siguiente día es el peor ridículo de mi vida me fui a una sex shop hazme el chingado favor ¿está haciendo fila? con un pelón ante mí dijo el vendedor ¿qué vas a llevar? dijo el pelón quiero una muñeca inflable ¿cualquiera? y con el que se haya atrás con la boca abierta así mira y con la dueña estamos desando no mames y más que me irá la cagada dijo ¿para qué? la me la llevo no hay pena la fe la sex shop me compré unos chingotechores de látex con tirantes ¿no? se hace mamón se supone que el chingotechor me dejan aquí me irá abajo de la rodilla para ser el chavo del ocho bueno ¿sabes? es que muchachos de veras esto va para ustedes con todo cariño quiéranse como seas gordo flaco alto chaparro que le entiendes a los chistes que no le entiendes a los chistes ¡eso! ¿qué creas? ayer fíjate Alfredo ayer estaba mi vieja viendo la tela un especial de William Levy en la playa salió este pendejo el traje de baño mi vieja ni parpadeaba estaba así ¿qué le ves ese pendejo? dije yo al vestidor me quedé en la ropa me dejé por un boxer y pasé por el frente de la tela y dije para que voltee a ver a una cabrona no estoy seguro pasé me dije ¡eh! ¿qué te haces chiquear tu madre pendejo me estás tapando la tele animal no me cagué más y le reclamé dije ¿qué le ves a esa foto? ¿qué chico le ves? quítale lo mamado quítale lo huevo quítale lo bonito que quede como tú pendejo que chica me compré un choles de látex con tirantes mi mujer se compró un traje de látex de cuerpo completo no seas mamá güey estoy acostando la recáfara todo oscuro nada más la tele prendida y ahí viene esta vieja con el traje de látex puesto chinga se bajó el rotoplas qué pedo mi vieja le pregunté ¿y tú qué pedo? bien sexy me dijo soy batichinga dije no mames con esa chingadera parece bola 8 de mamás como quiera me valió madre me chingué tres caguamas ya le voy a pedazos buenos a la vieja le dije chinga a su madre y que agarro el chicote y le dije a la recámara puro chicotazo parecía una cruz puro chicotazo y lo recámara dijo donavir ¿cuántos chicos corren la cabrón? no le daba la chance fíjate yo desde que vi esa película algo pasó conmigo yo me hice bien pinche enfermo de amar pero enfermo al grado de que una serie de un martillo me caliento imagínate cuando voy al home depo no porque hay un chingo herramienta no por las cajeras no la herramienta me vas a soñar me corré en la cocina en la fila de cámara me acosté prendí la televisión prendí el clima central el aire lavado el que no la cabeza baja ese que nada más donde lo prendes se da el aire a lo que le amaneces todo mormado con la tropical panamá si ya me voy a trabajar al rato vengo ese el aire lavado que le tienes que echar el hielito para que enfríe con el mar y los chorribos fabulosos para que no vuele la casa chavilla y luego en la mañana te levantas y toda la cabeza merda merda llena de morro ese